Hey que onda como estan? Espero que muy bien, este otro video de Final Fantasy Brave Exvius Esta el banner de Final Fantasy VII Remake, el nuevo Cloud y el nuevo Barret Entonces le voy a tirar los poquitos lápices que tengo que ya es lo único que me queda Se que estan dos este Pops pero para mi creo que el mejor es en donde vienen los tickets Es un poquito mas barato, con 10 tickets agarras uno El otro es cierto que te da mas unidades pero conociendo las probabilidades en este juego Y que tiene un montón de unidades metidas ahí Pues creo que es mas dificil que salga este Cloud a que lo puedas elegir No me va a alcanzar para hacer los tantos pasos ahorita, obviamente Pero despuesito, siguiendo mas lápiz, yo creo que si alcanzo el minimo a obtener este 1 Y aprovechar las monedas para intercambiar por este fragmento Pero bueno, le voy a dar de una vez este step de tickets Y espero pues obviamente me salga antes en vez de hasta tanto, tanto, tanto Recuerdo cuando salio el primer Cloud, el primer Cloud NeoVision Que me salio en tickets obviamente, es que podia haber salido otra unidad NeoVision Pues no, porque era la unica unidad, era la unica unidad NeoVision Así que, ay como avanzan los tiempos, vean nada mas ya el Cloud Ya tiene otra versión, NeoVision Aunque estas son todas 4 estrellas o que? No Estaba bonito que se convirtiera ahí, pero pues el juego dice, eh hombre Eh, pa que? Pa que? Podría hacerle como hasta la mitad del segundo Osea de, de, de Si me va a faltar, osea si me van a faltar unos cuantos lapicitos No muchos, pero si, si, si unos cuantos para Poder agarrar, agarrar al personaje con los tickets Porque igual, si me termina saliendo barra, pues yo el que busco es el Cloud Así que, esto pues ya sabrán Que, que con tickets se hace todo Bueno, aquí es una unidad 5 estrellas o NeoVision Pero pues ya se que va a ser 5 estrellas Porque este juego, si no me dice aquí Te va a salir NeoVision garantizado Quiere decir que me va a salir un 5 estrellas Ven que les dije Si a mi no me garantizan un 5 estrellas Un NeoVision, no me sale NeoVision Miren, hay dos Para que te quedes el hocico, dice el juego Ahora falta que sea Cloud Dos veces Ah, bueno, miren Barret, les dije Les dije, es que es obviamente el que no quieres Es el que te sale primero O el que te sale nada más La segunda unidad va a ser Barret también U otro metiche Miren, que les dije? No, pues si yo ya me conozco este juego Ya lo conozco Si yo hubiera dicho Quiero al Barret Me sale el Cloud 7 veces Así se lo pongo Así de fácil, así de sencillo Obviamente el Barret es entre el Cloud Y el Barret, pues todo el mundo va a querer el Cloud Bueno, ni da NeoVision garantizar A ver, ¿quién es? No, pues bueno Ahí se fue todas las esperanzas de que tuviera el Cloud Obviamente no sé si vaya a ser el mundo de las visiones ahorita Porque se me hace que el Cloud es el que tiene mayor ventaja ante todos Pero pues bueno Es un 6, 7, 8 Ok, no alcanzo al último paso Pero pues a ver que salen estos O sea, nada más me faltarían como Bueno, 9000 lápiz Del cuarto step Y de los Dos primeros Este Menos lo que me sobre De estos steps Así que Así que sí Son como dos, creo O sea, me faltarían como 7000 lápiz No, menos Son seis O sea, eran tres Mil Seis mil lápiz Para poder llegar al cuarto Para hacer Los Dos steps que me faltan Para Este, poder agarrar el Cloud Bueno Puro chasteada Por el momento Para que se convierte Ninguno se iba a convertir en New Vision Por supuesto que no Bueno, el último Este Que pueda ser ahorita Cinco estrellas Porque nunca antes me salen Este, los Los New Vision Tiene que salir cinco estrellas Y ya 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 Barret Salme una vez Ah, bueno Yuna Bueno, Yuna está bien Lo acepto Porque los de Final Fantasy Final Fantasy X Me ha tratado muy bien En este juego Así que cualquiera De Final Fantasy X Lo acepto Pues bueno Ahí están Me faltan Seis mil Seis mil lápiz Seis mil lápiz Para poder hacer El step 4 Y los otros dos Que me faltan Para poder agarrar el Cloud Pues bueno Yo ya sabía Yo ya sabía Desde hace mucho Sabía yo Que me iba a salir Barret Porque cuando meten Otra unidad Ahí en Metiche Es la que me sale La que menos quiero Es la que más me sale Este Bueno Pues así es la cosa No creo darle al mundo De las visiones Sino al otro Cloud Porque la verdad Es que es el que va a hacer Más el paro Se me hace a mi que ya los otros Son los más inútiles Que que hay Pero bueno Este A ver si Si ustedes tiraron Espero que hayan tenido más suerte Y les hayan salido 27 mil Cloud En un solo ticket Pues ahí está Espero les haya gustado este video No olviden de darle like Suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato